Hola cerquitos, que tal estáis? Hoy vamos a hacer tras los pasos de Rylan a Trapacero Y para eso vamos a ir al Ojo del Norte Ha pasado ya la semana y podemos abrir el cofre Que necesitamos? Cristales? Me quedo sin cristales? Bien, pues podemos comprarlos aquí O si no, bueno, seguimos haciendo las misiones Vale? Para conseguir los cristalitos Y ahora si Me vas a dejar abrir? Perfecto Bueno Vale? Esto, esto Caja de... Fuera y fuera Entonces solo nos queda el cofre de caja de armas Que es el que nos interesa a nosotros Y vamos a hacer la Sierra Ardiente de la Legión de Sangre Que es tras los pasos de Rylan O Rylan Como lo llamáis vosotros? Pues venga, cogemos la Sierra Ya sabéis que el Báculo ya lo subimos al canal Es este Vale, este está aquí Que es el personaje Que es el NPC que tenemos aquí al lado Que es Asura Pues venga Vamos a ponernos en marcha Muchas de ellas son misiones de ataque Entonces Ya sabéis De primero hablamos con... Con la Surrita Y ya tenemos El papelito Vamos a Grothmar Para hacer los eventos Yo por ejemplo me hago este de... De Casmer Porque nos ha salido Este de aquí Vale El flujo Si hacéis eventos en Gorja Escarcha También podéis matar Progelies Y sale Y también cuando terminamos Con el evento de Casmer De acompañar a los cachorritos Nos sale el anillo de servicio Bueno Para el siguiente Nos vamos a ir al agua Porque hay unas rocas Perdonad la voz Es que todavía estoy bastante tomada De la garganta Y no estoy yo Muy fina Pero me habéis pedido este logro Y como me apetecía muchísimo hacerlo Digo bueno Antes de irme Lo voy a... Lo voy a hacer Vale Si vamos por aquí Ahí están las rocas ¿Veis? Las cogemos Y ya tenemos este de aquí La vara rota Vale Vamos Creo que hay un NPC Aquí más cerquita Y ahí vamos a comprar Lo que necesitamos Vamos 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 Que nos vamos A ver ¿Qué era? A la insignia Vale A ver Sé que le compré yo otra cosa Que no es Hola Vengo a comprarle Aquí abajo está Por karma Genial Continuamos Si queréis la sierra Que sea todo súper más rápido La compráis en el bazar Y ya está O la fabricáis Cambiamos de mapa Y nos vamos a colina Corazón de fuego Porque al lado de la puerta De la mazmorra Tenemos otro Objeto De hecho un día Voy a hacer un streaming Haciéndome todas las mazmorras Porque me hace ilusión Hace tanto tiempo Que no hago tanto PVE Como estos días Que he estado haciendo Streaming en Twitch Y os decía No sé Me apetecen hacer Meta eventos De Tyria Pues igual Bien Si bajamos Por aquí Aquí están Las rocas sueltas Ya tenemos Otro menos Que es este de aquí Vale Nos podemos ir A... ¿Dónde estás? Llanuras de Axford Aforo Llanuras de Axford Pero no Abro el mapa para que veáis donde estamos Aunque es muy sencillo de encontrarlo Porque es el único sitio que pone foro Y aquí detrás tenemos El librito este A ver, ahora Tenemos la receta Bien Es esto de aquí, ¿vale? Las notas Para el siguiente tenemos que hacer Un logro pionero Es como un puzzle, una prueba de salto Pero sin ser prueba de salto Que de hecho lo tengo pendiente para subirlo en el canal Porque lo tenía en el viejo Pero me apetece subirlo en este Y enseñaros como se hace Todo el proceso completo De este pionero De momento vamos a Bosque de Caledon Os enseño donde está Es el cofre final De De este puzzle Por así decirlo Y saldría Espérate Que me estoy dando una vuelta Un paseíto fino A ver, ¿dónde voy? Si podía ir por el otro lado Anda que yo Anda que estoy fina A ver Para llegar a este A este pionero Uy, aquí hay agua Me lo ahogo Vale, para llegar a este pionero Normalmente la puerta de la pared está cerrada Ya que hay un boss Tenéis que matar a ese A esa ranita Y cuando la matéis Se abre esta puerta Y podéis pasar dentro Yo os aconsejo Que paséis de todo esto Que vayáis directamente A las lágrimas Vale, una vez que estamos en las lágrimas Veis la estatua Tenemos que Hacer el mismo dibujo Con las lágrimas Y ponerlas encima de las hojitas Lo que pasa es que no sé Si es que ya Por qué fase va Pero si veo que Ha puesto la fase Del ojo Izquierdo Y no Y no le funciona Vamos a cambiarlo Por lo mejor está esperando A que se abran las puertas No sé Pero si no se abren Es que son Los ojos de la derecha Bueno, tú Ah Mira Ya se ha abierto Perfecto Es que si lo pilláis Esto desde cero Es mucho más fácil Que no Que alguien lo haya hecho ya Y entonces ya no sabéis Por qué fase va Los ojos Vale Dentro del cofre Se encuentra El siguiente Aquí lo tenemos ¿Vale? Cambiamos De mapa Y bueno Yo sé Que aquí siempre Hay ositos Porque bueno Este puzzle Me gusta mucho hacerlo Y cuando vengo A picar por aquí Sé que hay osos Bueno, hay osos Por todo el mapa Pero aquí sabéis Si o si Que va a salir ¿Vale? Esta es una De mis rutas De De pico pico Con algún oso Tiene que salir La La cosa esa Es para ir rápido Porque si no ¿No? Pues nada Con este Que esta es mi riaillo Vale Aquí lo tenemos Este es Cambiamos De punto De ruta ¿Vale? Donde sale El evento Aquí en arroyo En el corazón Está el siguiente En este pase Bueno Es que el otro TP Siempre está Así En disputa Hola ¿Qué tienes Para mí? Abre La carta Perfecto Ya tenemos Una menos Las dos Que quedan Bueno Las dos Que quedan No Espérate Vamos al ojo Del norte A ver Para la siguiente Si queréis Buscamos Misiones De ataque Y nos vamos A hacer El paso De picos Calofriantes ¿Vale? Así que nada Una vez Que matamos Al boss De la misión De ataque Muérete Por favor Nos salta Automáticamente Y aquí tenemos La esquirla Nos queda matar Al forjador Que podemos ir A la forja De acero También pública Podéis Poner El evento En el buscador Ya sabéis Que tenemos Que hacer Todo el caminito De forja De acero Hasta el boss Final Que sale aquí El otro paso Es irnos Al susurro De Jormac Aquí matáis Al boss Y os saldrá También Y por último Yo os aconsejo Que este Esperéis A tener Los cinco Y así Abrís el cofre Y saltan Los cinco logros A la vez Así que nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego